Hoy es un gran día, hoy es un gran día para mí, desde luego, pero para meter en valor el trabajo realizado por Mariano y lo culminamos con esta exposición que deseo que tenga mucha mucha audiencia porque está hecho para ello. Entonces, antes de todo quisiera dar gracias a la familia, a los padres de Mariano que supieron inculcarle cualidades básicas que él ha tenido y guardado toda la vida. Dar gracias al Museo Etnológico, a Joan Segui que lo empezó con mucho amor, y hoy a Don Paco Tamarit que ha seguido. Contaros de Mariano pues es una tarea a la vez fácil y difícil porque ha sido un gran hombre, era una persona sencilla, sensible, algo tímida, pero que esta timidez pudo superarla frente a las adversidades que hubo por supuesto como hay en toda vida humana. Deciros también que se enculturó perfectamente con el pueblo de África, que fue una simbiosis entre la persona y el pueblo, entre los enfermos y el médico. También con los niños porque lo atraían y hizo un papel muy muy bueno con las mujeres, porque cuidándolas de las esterilidades que son más frecuentes en África que en Europa. Entonces cuando la persona estaba curada o sea por intervención cirúrgica o por tratamiento y que concebía el retoño pues la mamá le metía carcí a su pequeño en agradecimiento a Mariano y eso pues le llenaba de mucho orgullo y de satisfacción. que hizo también me acuerdo que ayudó a seis jóvenes médicos españoles misioneros que vinieron a África, les pasó su experiencia, les permitió trabajar con él durante seis meses para adquirir las primeras prácticas porque luego estos médicos se iban cada uno en su misión y tenían una preparación un poco más adecuada que viniendo de España que sí que tenían pero adaptada al sitio. que deciros también pues yo pienso que lo ha amado muchísimo muchísimo a África y que él pudo realizarse como como médico pero también como persona que ha hecho ha trabajado hacía hasta 800 operaciones de cirugía mayores al año él solo con un equipo de cuatro enfermeros que había preparado lo que también es una buena bueno una buena labor simplemente no y que deciros más que ha sido ha sido todo la gente es muy agradecida tuve la oportunidad de volver este año y veía como había aún gente que lo reconocía que lo lo agradecía y me lo demostraron eso es una satisfacción humana muy muy grande y yo digo que puedo realizarse como persona como médico como como todo y un poco de aventura también un poco de aventura porque África es eso hay una adaptación bueno bueno de cada día y que puedo deciros más que espero que disfrutéis de todas las cosas que se compró poco a poco porque le gustaba el arte sí y como fueron tantos años cada vez había un poco más un poco más a tal punto que nos extrañamos nosotros mismos de haber reunido este pequeño patrimonio muy realista muy bonita supieron como compaginar formas colores intereses material y que vamos ha sido una muy buena iniciativa felicito 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 desde luego al todo el personal de de alto y de bajo que han colaborado y que es el éxito que tenemos hoy día